¡Gracias! 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 ¡Duro! 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 ¡Gracias! 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 Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Los reporteros! ¡Venezuela! ¡Saludos! ¡Gracias a la gente de Tapachula! Pues caminan ya sobre la central poniente, van a recorporarse a lo que es la carretera costera para salir a lo que es allá por el IMSS. Y posteriormente emprender su camino hacia el ejido Viva México, donde ahí está un primer retén de las autoridades federales. Vamos a ver qué pasa en ese retén. Tan solo el fin de semana Migración intentó detener estos flujos migratorios que salen de Tapachula a Chiapas, pero no logró su objetivo. Fueron nuevamente rebasados por los migrantes, lo que ya no pudieron hacer nada los elementos del Instituto Nacional de Migración. Quienes también estaban ahí, la Guardia Nacional, querían pretender detener la caravana. Únicamente se hicieron pulado y pasó este nuevo, este cantigente que salió, como les decía, el pasado sábado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!